Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Repito el despiste, vuelco posterior de este auto que tuvo como consecuencia las 5 muertes de los ocupantes del vehículo en la Ruta 2, en el kilómetro 107 de la Ruta 2 sentido a Capital. Esto es Altura Chascomús, más o menos. No es vida de rico, pero se pasa bien rico Una directora manda un comunicado a través de los hijos para los padres pidiendo que los padres dejen de usar pijamas y batas cuando dejan a sus hijos en la escuela. Los padres son el primer modelo a seguir de un niño, por lo que desde la formación de sus opiniones y creencias hasta cómo se compartan, los padres tienen el deber de dar un ejemplo preferiblemente bueno de acompañar a sus hijos en la escuela en lo posible que no sea en ropa de dormir porque simplemente es una actitud de vagancia con él. O sea, para. Para. No puede ser. O sea, yo no voy en pijama, pero en lo que duermo sí. Sí, pero bueno, también caer en bata de toalla no sé si va. Lo más es que hay una gran diferencia. La bata blanca de spa. Si vos podés dejar, por ejemplo, la llevás en el auto. Sí. Y vos no te bajás del auto y la piba baja, podés estar en pelota, ¿qué es lo mismo? No tenés la ventanilla baja, te ven las autoridades, te ven los compañeros. ¿Pero qué autoridades? ¿San las cagadas que hacen las autoridades como para que yo no vaya en pijama? Igual yo creo que esto fue porque han bajado en... Que bajaba Sandro con la bata de raso. En capisolín, en bata. Se exceden. Porque se exceden, se exceden. Porque si no vos no bajás del auto, es verdad que a veces podés ir con lo que sea. ¿Sabés que ocurre un fenómeno? Que es que... En bata. Claro, los papás... O sea, es increíble, pero de verdad que en un momento da vergüenza, ¿viste? Vos te das cuenta cuando ya a tu hijo le das vergüenza. Sí, obvio. Entonces por ahí hasta el pibe no dice nada, pero porque más allá del colegio, están los nenes, ¿viste? Vos andás en bata, no estás bien del... No estás bien, no estás medio de la carrocería toda movida. Y el pibe, que está como en su plenitud total, a todo el tiempo regenerando células nuevas. Y vos ahí con las que podés... Todo escangallado, sí. Todo escangallado. Le das mucha vergüenza, ¿viste? Hay un momento... Y si no lo dice la directora, alguien lo tiene que decir. Porque vos te acordás que los padres daban vergüenza. Sí, sí. Bueno, ahora estás vos ahí. Hoy te digo, me pasó. Hoy había amigas de mi hija durmiendo en casa. Sí. Y yo estaba, ¿verdad? Estaba con un chocito con el que duermo y remera. Como me levanté, escuché ruido. Bueno, por ahí ya están despiertas. Estaba yendo y a mitad del pasillo dije, no. No, no, no. Me privé de ir. Y sí, así que me privé. Y dentro de mi casa, ¿eh? Lo que pasa es que es duro también esconderse cuando hay una pendejada. Y vos te tenés que esconder con los nenitos. Que vos decís, che, estoy en mi casa también. Yo supuestamente cuando llegaba grande hacía lo que quería. Bueno, no. Ahora no. Es al revés. Estás a expensa de ver qué quieren los nenes. A mí mis hijas me tienen prohibido que hable con las amigas. Yo tengo una relación re canchera con las amigas. No, no. Es canchera. Lo que para vos es canchero. Ahora es para tu hijo. ¿Qué le preguntás, por ejemplo? ¿Qué le preguntás? Ay, contame. ¿Con quién chapaste ayer? Dios mío. De 200 años tiene. No, no, no. ¿Por qué? ¿Cómo le decís con quién chapaste? Las amigas me adoran. ¿Con quién chapaste? Contame. No, vos creés que te adoran. Son educadas. Todas ilusiones tuyas. ¿Le hablaste alguna vez de si ya hicieron o no? Obvio. ¿Y cómo le decís? Chicas, venga, vamos a tomar mate. Me cuentan. ¿Qué onda, che? Y pasaron al...